El programa incentiva es para lo que se cumpla, entonces como los niños son los menores de 6 años, este es el pago de salud. Decirles a las mamitas que las que están bancarizadas pueden cobrar en los cajeros de Servibanca, como son debajo de Crediservir, abajo en Santa Clara también Crediservir, el mismo cajero del Banco Agrario y abajo del Banco de Fundación de la Mujer también hay un cajero de Servibanca. Decirles a las que cobran por giro, las que no se han bancarizado, que esta vez se cambió los pagos, ya no se realizan en el Banco Agrario, sino en multipagas. Multipagas que tienen que llevar la fotocopia a la cédula y la cédula original.